En el sector agroindustrial, los sistemas de información geográfica SIC contribuyen a la toma de decisiones informadas a partir de los datos recolectados o compartidos. Estos a su vez permiten mejorar el rendimiento de los cultivos, el manejo y la predicción de insumos, así como el control y el monitoreo de las labores agrícolas asociadas a cada etapa de producción. Descubra cómo los SIC contribuyen a una agricultura sostenible. Beneficio número uno, mayor productividad con el uso eficiente de recursos. Los SIC nos permiten generar mapas temáticos interactivos y por capas representando las diferentes realidades del campo. Esto nos permite hacer una visualización y localizar las parcelas que han disminuido o han aumentado su rendimiento en los últimos años para tomar las acciones correspondientes. Beneficio número dos, minimizar los efectos adversos en la fertilidad del suelo, agua, calidad del aire y biodiversidad. Con los SIC usted puede crear mapas detallados del suelo mostrando la variabilidad en términos de tipo de suelo, fertilidad y contenido de humedad. Esta información es crucial para planificar lo que es la rotación de cultivos, ajustar lo que son las aplicaciones de riego y aplicar fertilizantes de una manera más eficiente. Beneficio número tres, optimizar el uso de recursos e insumos. Los SIC ayudan a optimizar el uso de recursos como el agua, fertilizantes y pesticidas al proporcionar datos precisos sobre las necesidades específicas de cada una de las tareas del campo. Usted puede evitar la aplicación excesiva de los insumos, lo que no solo reduce costos, sino que también minimiza el impacto ambiental. Beneficio número cuatro, colaborar al bienestar del medio ambiente y las comunidades involucradas. Las aplicaciones SIC nos permiten colaborar con los departamentos que estén involucrados directa e indirectamente en los procesos productivos, además de promover espacios de participación y transparencia con las comunidades involucradas mediante lo que son geoportales o datos abiertos. Por estas y muchas otras razones, lo invitamos a conocer más sobre las soluciones SIC aplicadas a la agricultura a partir de la plataforma ARGIS.